Música Que onda cachorritas y cachorritos Sean bienvenidos una vez más a este juego RPG llamado Dior Y recordarán que en el último gameplay Me estoy acomodando porque no hay un mi lugar En mi último gameplay Sacamos el final normal Y nos hace falta el final verdadero Entonces nos quedamos en el final verdadero Pues a ver como lo saco Oh si, datos completados Y creo que aquí me hacen una pregunta Si quiero sacar el final verdadero Ok, ya has conseguido los requerimientos para conseguir el final verdadero ¿Quieres conseguirlo? Pues si, digo, si no, creo la historia Oh ¿A dónde me regresaron? Parece que ha dejado de seguirnos Ok El tipo que nos perseguía puede regresar en cualquier momento Deberíamos esperar un poco antes de volver a entrar Gracias pajarraco Ah, ya no controla la monita Que increíble cantidad de flores Que increíble cantidad de flores Ninguna de ellas tiene el mismo color que yo Pero sin embargo el color de tu ropa es igual a mi Excepto tu ropa No nos parecemos en nada Jardín Hoy jugamos en el jardín Le pedimos permiso a mamá Y recogimos unas flores para hacer adornos para el cabello El nombre de Lily proviene de una de las flores de mamá Y es muy linda La primera vez que la vi me emocione mucho Quiero decorar mi habitación con muchas flores así Ok Recordando el final normal Este, la protagonista que estamos aquí manejando Es la muñeca realmente Y la niña es Violet Bueno, si no más recuerdo, ¿verdad? Entonces Ya teniendo en mente que esta monita es una muñeca Pues vamos a seguir Ok, según la guía Dice que debo de volver a conseguir el final Normal O sea, tengo que volverlo a sacar Y después Después recoger a Nerín De la habitación de Violet Que creo que es una flor también Entonces Voy a tener que recoger nuevamente las flores Para quemarlas O sea, con esa figura Que quién sabe si sea hombre o mujer Que tiene forma de hombre Parece que ya se fue de aquí Sigamos recogiendo flores Cogiste Margarita Recogimos flor Rodante Más, más, más por si acaso Ok, ya está acá Pues vámonos para adentro Pasillo 1 Ya pasó un año desde que Lily vino a casa Eso me dijo mamá Increíble Sé que estaremos juntos por siempre Ok, creo que esto lo dice Violet, ¿verdad? Porque Lily es la muñeca Ok, acá había otra flor acá El florero está muy alto No lo alcanzo ¿Qué pasa? ¿Quieres una flor? ¿Qué? Agarré la flor ¿Pero se mantendrá? Ok, está el tulipán Pasillo 2 Hoy papá patió a Lily Se enojó porque la senté junto a mí Y también me golpeó por gritar y llorar Odio muchísimo a papá Bueno, ahora ya que sé que La mona que estoy manejando es Lily Ya todo me queda más claro ahora Con estos, este Pequeños Notas que aparecen de repente Entonces supongo que esa silueta Es el papá Por eso teníamos que estarle esquivando Al parecer no le gusta mucho Lily Nos odia También te odio Ok ¿Por eso el tipo que nos persiguió? Sí, vamos a darle que ser un perro ¿Te odio o es? También te demuestro mi desprecio Ah El retrato está destruido Hay fragmentos del marco desparramados por el suelo Un triste fragmento de un marco Ok Tengo todas las flores ya Para volver a sacar el final normal Ok Tengo una, dos Tres, cuatro flores Creo que eran solo las cuatro flores ¿No? Para Para este Sacar el final A ver A ver Aguantenme Ok Creo que sí Pero quiero investigar Sobre lo de las flores Porque en el final verdadero Me pide una flor Llamada Nerín Pero no sé nada de esa flor Quiero conseguir información Y creo que acá estaba ¿No? Lo de las flores Entonces vamos a ver Es un libro de fotos Sobre flores ¿Habrá alguna interesante? Quiero saber lo de Nerín ¿Significado del deseo de volver a verse? Me desekis diakis Han comenzado a florecer Pero es algo complicado cuidarlas Dicen que con un poco más de sol Tendrán un hermoso color Además Violet está muy feliz Al verla se le ocurrió Llamar Lily A su nueva muñeca Si Ya la llamamos a otro Lily No sé qué pasó Todas las flores Se han marchitado Las había plantado Y cuidado Igual que el año anterior Pero no me rendiré Volveré a intentarlo Ok Ya de la información De las demás flores Ya la habíamos visto Así que Vamos a bajarnos ¡Eh! ¡Imágenes! La chista no estaba Es nuevo A ver No es un libro de fotografía Sobre flores ¿Habrá alguna interesante? ¡Ah! Otro Lily a mí misma Ok Entonces creo que ha llegado La hora de quemar las flores Para sacar el final Final normal ¡Ah! Tengo que conseguir la llave Primero La cerradora no está No está cerrada Pero hay algo que detiene la puerta Mis patas son muy cortas Para revisar Hay algo que podamos usar ¿Qué era? No me acuerdo ¿Cuál tenía? ¿Se puede el fragmento? ¡Ah! ¿Se puede el fragmento? ¿Se puede el fragmento? ¿Se puede el fragmento? ¿Se puede el fragmento? Ah Con esto podemos quitar la tabla De la puerta A huevos Esta leña Esta leña ¿Esta leña podemos quemarla? Sí, pero no tenemos el encendedor Híjole, ¿dónde había conseguido el encendedor? En la cocina ¿En la cocina, no? Creo ¿Estaba acá? Cocina Ya comenzaré la escuela Mamá me dijo que me divertiré mucho Aseguro que haremos muchos amigos Espero que podamos jugar juntos con Lili Bien Acá, ¿no? Estaban los fósforos ¿Qué sucede? ¿Esta juguero te llama la atención? Echar un vistazo Espiar Y me acuerdo del ojo Así que ahora sí Ya no me espanta ¿Puedes ver algo? ¿Verás otra vez? Lista Acriste el fósforo Ahora sí Ah, cocina 2 Lili no puede venir a la escuela Estoy muy nerviosa Ella siempre es todo a mi lado En la escuela me sentiré muy sola Pero hoy, como todas las noches Ahora seré muy fuerte a Lili Oye, ya tenemos los fósforos Vamos a prender Ahora sí Las leñas ¿Qué? ¿No puedo? A ver Si pongo el ¿No son los fósforos? Sí Encender el fuego Ya está Ah, pues ya está, ¿verdad? Creo que es hora de quemar las flores ¿No? Quemar hacia la flor Lanzar la flor Ahí está Ah, sí, ya tenemos la Nerina Ah, que horas la conseguí Ah, que horas la conseguí Que no me di cuenta Pensé que iba a sacar primero el final normal Y ahora sí Ya cuando entraba al cuarto de Violeta Antes de ver a la niña Buscar la flor Pero creo que ya la había agarrado Sí, ¿no? Ahorita que lo recuerdo Creo que la agarré Cuando hice el final normal Y se me había olvidado Yo pensando que tenía que volver A sacar el final normal Ah, bueno Entonces vamos al final verdadero Directamente Ok, según la guía El orden para quemar las flores Y sacar el final verdadero Es Comenzar a quemar Nerine Ok Listo Después Margarita Seguimos con Anemona Y luego Rodante Parece que el tulipán No se quema Hay algo adentro Ahí está Aquí está Llave de dormitorio Y adorno para el cabello Ah, chis Esto es nuevo El adorno para el cabello Eso ¿Es un adorno para el cabello? No sé por qué me alegra No me da gracia Libby Hoy también vinieron mis amigos a jugar Todos los días son muy divertidos Nunca más volveré a estar sola Bueno, me alegra por Violet Pero es algo triste por Lily O sea, nos va a abandonar Bueno, ya tenemos las flores Pero voy a guardarlas Si acaso Vamos a guardarlas Por si sale algo mal Y supongo que después Dice que para el final normal Debo de... Escapar de los juguetes Sin ser atrapados Esto es lo mismo, ¿no? Con el final normal Ok, ahí vamos Aquí vamos Muchas setas, ¿eh? Tengo que ser rápida Tengo que ser rápida Pero parece que estamos encerrados Y ya me di cuenta Vamos a volver a guardar aquí Por si no soy muy rápida Y volveré a intentarlo desde acá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me llevó? Creo que ahora ya comprendo ¿Por qué se queja la muñeca? ¿Será lo mismo que con Lily? Se refiere a ¿Por qué no me llevó? A que pues La niña empezó a ir a la escuela Y pues obviamente No se puede llevar sus muñecos Entonces era por eso ¿Guardar? Eh, ya guardé Pero bueno Volveré a guardar en ese momento ¡Vamos a huir de aquí! ¡Ahora, rápidos! ¡Usa, rápidos! ¡Usa el coche! ¡A chingada madre! ¡Sí! ¡Apuñalad! ¿Lo apuñalé? ¿Lo hice a tiempo? ¿Qué pasó? ¡Uh! ¿Qué sucedió? ¿Qué, lo logré? Que me diga si lo logré o no ¿Lo logré? Creo que no lo logré, ¿verdad? Si no hubiera salido de la habitación Vamos a intentarlo Creo que no lo logré Pero me acuerdo que si lo hubiera logrado Hubiera salido de la habitación Que lo desperté aquí de nuevo ¿Y qué? ¿Sara? ¡Apuñalad! ¿Y guay? Bueno, como esto es el final bueno Es que si se escuchó que si apañalé al oso A ver ¿Está cerrado? Abriste la puerta Ah, que me falta lo de estos, ¿no? Era mil Trece La habitación de mamá y papá Puedo escuchar la voz de Lily Todos los días la escucho Quiere que juguemos Pregunta dónde estoy Ya no quiero hablar con ella nunca más Me da miedo ¿Qué hago? Tengo miedo Ayúdenme ¡Diablos! Ya no nos quiere Violet Esto duele Bueno, si una muñeca te habla Supongo que ha de ser Esto bastante intrigante, ¿no? Ya no Fin del diario Perdóname 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 Adiós, Lily Las niñas crecen y se alejan de su muñeca ¿Entramos? Ya veo Entonces aquí se va a ver si saco el final verdadero o malo Creo que esto se ve como que el final malo Te hables Entonces, ¿chutó a Violet? ¿Se da chingón? Bueno, saqué este La mala Entonces tengo que intentar volver a escapar del oso Pero yo le di muchas veces Z ¿Qué tan rápido debo de ser entonces? Ahora sí Creo que ahora sí ya puedo entender mejor el final malo Pobrecita Violet No digas eso Violet es muy mala Yo antes pensaba que Violet era la muñeca Por eso me sentía confundida Pero ahora sabiendo que es Lily la muñeca Ya estoy más este Ya, ya Me quedan mejor claras las cosas ¿Tú también la odias? Para mí solo existe Violet Me siento solo Yo no podré jugar con Violet nunca más Si se mató a la niña La piche Lily Parece que la misma mañana de siempre se acerca Oye, Lily ¿Ya estás satisfecha? Ok, entonces ahora sí ya entendí bien el final malo Espero que de alguna manera es bueno que Que haya volvido a sacar el final malo Que ya no la necesito Y vamos de nuevo Ay, ay, ay No Ah, ¿qué tan rápido debo de ser? ¿Qué tan rápido debo de ser? No, creo que lo hice muy lento Muy lento No, otra vez Según yo lo hago rápido ¿Cómo hice para sacar el bueno la otra vez? ¿Qué tan rápido debo 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 debo? Ah, sí Ahora sí lo logré Ahora sí fui más rápida ¿Qué fue eso? Ahora sí vamos a la habitación de Violet 2013 Ok, se lo había leído Violet no quiere jugar con nosotros Vamos a ver por qué chingados Mira ahora la cara de Lily ya cambió Se ve como llena de tristeza, ¿ya vieron? Y hace ratito su expresión estaba normal A ver, supongo que ya debe salir el final verdadero Oh, miren, no puedo mover Acá está el cuervo A ver, primero investiguemos la habitación de Violet La ventana está abierta La escritura está muy alta, no puedo ver lo que hay Sí, luego se ve el tamaño de una muñeca Con la de la prota, ¿no? Muy bien diferente La luz se está difuminando El vestido de uniforme El florero está vacío A ver, ahora sí hablemos con la niña ¿Qué hizo el cuervo? Nos partió a la mitad el desgraciado Mató a la... ¿El cuervo? ¿Qué hiciste, cuervo? Te veía como mi amigo Y me has partido a la mitad, güey ¿Qué? Ahora sí fue Violet Bueno, viendo el final, Maulo Sabemos que Lily de alguna manera Le hizo algo a Violet Y creo que aquí El cuervo Por proteger a Violet Pues Nos mató Partió a la mitad Pero no cabe duda que nosotros éramos Lily No sé cómo sentirme Ay, aún así se mueve la cabeza No, no ¡Aléjate! ¡Monstruo! Por favor Te lo ruego No te acerques Ya basta Basta Yo no quiero más A Lily Me da un poco de tristeza a Lily Pero se le pasó de verga Que haya matado a... Aún así te quiero Esto me ha llegado de alguna manera Bueno, en el final malo Lily mata a Violet Y aquí Lily termina despedazada Y aún así quiere estar cerca de Violet ¿Qué clase de Toy Story este retorcido es este? Ok, ahora sí ya Este fue el final verdadero En el que pues Violet quedó viva Vaya Vamos a soltarnos estos créditos, ¿no? ¿Se ponen? Ok, sí, ya se puede soltar ¿Habrá algo más o hasta ahí? Oh, oh, oh Sí hay algo más A ver ¡Lily! Ok, parece que la Violet ya se despertó Perdón Perdón Perdóname Lily Oh, este adorno Me lo diste tú Oh, no es el que encontramos en la chimenea Cuando quemamos este anerín Lily, yo también Te amaba Te amaba Oh Miren, hasta cambió el menú Ahí se ve la muñeca Violet y la muñeca, ¿no? Eh, bueno Espeñar que pues Violet Ya comenzara a dejar Pues sus juguetes Y por lo que vimos en la sala de muñecos Todos los muñecos se sentían como Lily Prácticamente Dejados Entonces, este Lo único que quería Lily Así como el buen Woody En Test Toy Story Es seguir con su amo Con su mano Hasta el final Pero en el final malo, Lily Te pasaste Pero bueno Ahora en el final verdadero Pues morimos Y pues Violet Va a seguir su vida Como cualquier ser humano Así que Moraleja No abandones de forma tan ulera tus juguetes Quién sabe que te podrían hacer en la noche De hecho yo Les presento una muñeca Es una barbisirana Yo todavía la tengo Ya no juego con ella Pero la aprecio mucho Es de los juguetes que más trabajo costó Convencer a mis padres que me la compraran Y cuando me la compraron No paraba de jugar con ella Me dormía con ella Y ya está toda maltratada Vean Ya está toda fea Pero le puse diurex Porque amo las sirenas Y esta Barbie en especial Le tengo mucho aprecio Y realmente no creo que sea capaz de olvidarla Y me da mucho dolor Llegarla a tirar Y aunque ya está fea Y no la uso La mantengo aquí En mi cuarto de adorno Bueno Las quería Las quería mostrar Así que Barbie No me quieras matar Digo Si ya soy adulta Y no me desecha de ti A pesar de que Pues ha estado conmigo Por Por más de 15 años Imagínense Lo vieja que ya está mi Barbie Y aquí la tengo Así que chicos Cuiden sus juguetes Si son chicos No tienen sus carritos O sus Max Steel Hay que apreciar los juguetes Y bueno pues Con esto terminamos Este juego RPG Estuvo bueno De alguna manera Y este si me alegra Poder sacar Todos los finales Y bueno Ya buscaré Cual siguiente juego RPG Traerles Hasta el momento Pues me voy Despidiendo Como siempre Hay que tener un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Hasta la próxima